Me están llamando en el sótano Muy buena a toda esa gente bonita de YouTube A esos gamers que están a punto de ser unos grandes pros Hoy amigos, hoy estoy muy contento Porque acabo de subir de rango en Mobile Legends Un fabuloso, fantástico, suculentoso Un juegazo, MOBA, así como League of Legends Pero este es para celular Yo creo que ya, si son ustedes gamers Deben conocer o han oído hablar de este juego Que la está partiendo Y la verdad que a mí me gustó mucho Desde la primera vez que lo probé Y de ahí le he metido duro, duro, duro Pero no me animaba mucho a jugar para clasificatoria Pero ya le he metido con todo Yo dije, vamos, de una vez A ver a lo que salga Y resultó que no era bastante mal yo al jugar No estuve tan genial en el juego Pero quise mostrarle a ustedes Bueno, ¿para qué le voy a dar tanta vuelta a esto? Mejor, este, vamos con el gameplay Disfrútenlo ¡Ping! ¡Ping! ¡Bienvenidos a Mobile Legends! ¡Five seconds till the enemy reaches the battlefield! ¡Smash them! ¡Initiate retreat! ¡All troops deployed! ¡Initiate retreat! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!